Fue feo, buscar algo para tomar Ah, y eso que tenes en el auto Arriba del auto No, la salchicha La salchicha Podrida, está toda amarilla Jajaja Es de los índices Ah, a ver todo Fíjate en Garage, ahí vuelvo a tener Ah, sí, no me fijé bien ¿En Garage? Quiero apagar la música porque No me dejes escucharlos bien ¿Qué música? La que... ¿Te juego? Sí Ah, ahí está Ahí está Ahí la saqué Sí Vos estás de la compu, ¿no? Sí, sí, yo la saqué igual Si querés personalizar tu compu, tenés que entrar en Garage Ah, claro Personalizar la vehícula El Garage ¿Cuándo le van a apagar? Gracias ¿Cuándo le van a apagar Discord a esta mierda, boludo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cuándo le van a apagar Discord a esta mierda? A la Play Ah, mal, ¿no? Sí Lo debería tener Tiene Twitch Tengo Morty O sea, podés transmitirlo en la Play, ¿no? Sí, sí, sí Ah, que luego Yo estaba transmitiendo a Rocket League Antes cuando estábamos jugando con peli con... Con... ¿Ah, sí? Ah, pasame después el link Igual no lo guardé Tipo, lo travestido es ahí En Twitch Creo que se te queda guardado por un tiempo ¿Ah, sí? Sí, un par de días Ahora lo voy a buscar Yo, yo, yo ya lo tengo Tengo igual ¿Quién manda? Ah, sí, falta... Falta pela ¿Pero tenés la pela, Devolter? Eh, no Ah, entonces, para Eh... No quita eso Pela... ¿Se llevó? Sí Sí, ahí, ahí... Acepto Pone que ponemos la partida, Lucas Si vos sos el líder Yo Pone ese O el otro, Lucas No, no, no Somos tres Ahí están, ¿no? ¿Y qué pongo? Somos tres, Lucas Mal Pones jugar Pones jugar Sí Informal Está bien Cuatro, cuatro, ¿no? Cuatro Ah, me dice que no soy el líder Solo el líder puede iniciar actividades A ver 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 A mí me aparecen tres acá, eh El líder es bueno El líder es bueno Eh... Me aparecen dos, nomás Y un... Y un tercer cuadradito que dice Psynet ¿Sos, Boluco? Iberto Igual debería funcionar Cuéntenme los cuatro Sí Cuéntenme los cuatro Ah, bueno ¿Claro? A ver El Edo A ver A ver A ver Ahí me está, ¿verdad? Vibrando el Jail Noooo Hay que colocarlo en un lugar especial Jajaja En la oreja Claro Ahí está entrando Chafar, ¿renunciamos? Chafar, ¿renunciamos? Dale. No queda. No queda. No. ¿Pedase? Si. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Estás grabando, Luca? ¿Cómo? ¿Estás grabando? Si, si. No. ¿Cuándo llegué? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Si. Me molé. Me molé por mi casa. ¡Estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Vamos! Venga, que vas que, boludo. ¿Estás grabando? No, ya me quedé, ya me quedé. No. Vamos. Lo he hecho. Es el segundo que no tocaste. Entonces lo fui. No, ¿qué es lo que era para podcasts? No, tú quedas, por esto. No, me sacaste de... Y tú, pero... Ahí voy. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. ¡Salid! Hola. Era. ¡Centro! ¡Centro! ¡Ah! No, está malo No lo tocan No lo tocan No le pegan a ellos Sí Ahí está Ahí está Está, está, está Mira, mira No, está el arco No, no, no No, no, no No, no, no Me dice que son malas Sí No No La galera Ahí va Mira Ya No, no, choc El campo Lo siento, ¿eh? Ya no es bien Ahí va No 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 Deriva Derivada 98 Che de 5 contra 5 no se puede jugar No, no, pero es el águila O sea es mucho boludo Si Haciendo aporte con aporte Haciendo aporte con aporte Si Están malísimos No le guste No, 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 no Salí 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 Ilants Si Youter later Unuc 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 no tiene sido nadie tranqui, tranqui mira, mira su cobada mira, mira, mira ah, dale, que queda un minuto saque, saque, saque adelante vamos, hacia el auto mira, mira, mira vente, 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 vente vente, 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 vente dale, ahhh ahhh, si, si, si dale, dale, que esta salga si, 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 si ahhh se posiente en el video no, no, no era mucho precio no, 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 explota, boludo ya, 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 ya ya, 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 ya todavía hay el tiempo ahí está, ahí está, dale mira, 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 mira están los 3, boludo no, 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 no no, no, no que no toque el piso, eh no 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 nos cagaron otra 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 no, lo dejo regancha, regancha alta, regancha dale regancha che, Luca, estás seguro que se 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 si Messi no eh Messi por qué regancha eh regancha hay pedí falta que uno de ellos ponga regancha claro, claro nosotros cuatro y uno de ellos tiene que pedir regancha parece que ninguno quiere eh se cagaron todos metimos miedo Estadio D.F.H. 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 ¡Vamos! ¡Listro! ¡Vamos! 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 Voy Me quedo, me quedo Voy 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 Madre, Madre, Madre Madre, Madre Mira, mira, mira Mira Bada ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Estaba todo calculado Vamos a rebote, espera Vuelve 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 Te doy no Dale, dale, aguantemos todos al arca esta va a ser larga para, guarda que vale, el largo esto? si, tiene el gol de oro si, es que se ama me quedo voy, voy, voy con los 3 y ahora vuelvan nooo 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 ahora lo ganamos en el ultimo segundo regate, regancha nooo iba largo, iba largo regancha, regancha, regancha me trago todo el juego no 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 no